Este video es para principiantes, para personas que quieren comenzar a realizar una actividad física o deportiva buscando salud, buscando recomposición corporal, mejorando su proyección estética corporal, listo? De resto, este video no le va a servir a más personas, entonces quédense los que están interesados en conocer, saber cómo pueden arrancar y varias recomendaciones puntuales de lo que deben y no deben hacer en este proceso. Arrancamos. Bueno, tengan ahorita en cuenta para arrancar, comenzar despacio. Todo es un proceso, deben arrancar muy despacio. Lo principal que van a buscar es desarrollar el hábito. Vamos a ir en búsqueda de desarrollar el hábito, que es de las cosas más importantes. Comenzar un proceso de adaptación para el organismo. El organismo cambia. Cuando nosotros realizamos ejercicio, todo nuestro organismo cambia, nuestro metabolismo se activa, nuestro sistema hormonal comienza a funcionar diferente. Entonces, este proceso vamos a hacerlo lento, gradual, muy despacio, pero seguro. ¿Qué vamos a buscar también en este proceso de acondicionamiento? Aprender los ejercicios. Y para aprender los ejercicios tenemos que conocer nuestros rangos de movimiento. Nosotros tenemos rangos de movimiento articular limitados, no todas las personas, bueno, algunos limitados, no todas las personas tienen el mismo rango de movimiento en una extensión, en una flexión, en una extremidad, en una rotación de cadera. Entonces, por ejemplo, partiendo de allí es muy muy importante comenzar despacio, comenzar buscando ese proceso adaptativo, ganar elasticidad. Y les decía que para aprender a la ejecución de esos ejercicios necesitamos ir desarrollando motricidad. Motricidad relacionada en los músculos que se conectan para poder realizar un ejercicio. Muchas personas en el momento de realizar el ejercicio cuando están comenzando, les hace falta ese proceso de motricidad, les hace falta la elasticidad, entonces no podemos empezar a hacer los ejercicios así, ni hacer las rutinas así ya. Tenemos que ir despacio para las personas que vienen de un proceso sedentario. Debe ser muy gradual. Entonces, el ejercicio cardiovascular sin falta, me refiero a correr, hacer saltos, bicicleta, el ejercicio que ustedes quieran, caminata rápida, va a ser un requisito para empezar ese acondicionamiento físico. Entonces, debe estar la parte cardiovascular, la parte de los estiramientos, pero todo esto pues obviamente acompañados porque ustedes deben ser corregidos en la ejecución de sus ejercicios. ¿Listo? Vamos a aprender a realizar los ejercicios y vamos a tener que repetir estas rutinas para ir ganando esa coordinación entre los músculos, para ir ganando esa conexión de la mente y el músculo donde no consiste el ejercicio solamente en hacer un movimiento o levantar un peso, sino que debe haber una contracción voluntaria. Yo puedo hacer movimientos donde levante un peso y donde lo haga de manera no tan consciente y otro donde lo haga supremamente consciente y pueda reclutar, pueda llamar fibras musculares a que realmente tengan ese proceso de contracción para que se empiece a trabajar. Y todo ese proceso puede durar de uno a tres meses. Entonces, empezar despacio, seguro, gradual, el ejercicio cardiovascular, la elasticidad, recuperar rangos de movimiento en los ejercicios, aprender la ejecución de los ejercicios, todo este proceso ustedes no se lo pueden saltar. ¿Listo? No vayan a comenzar con sesiones muy extensas de entrenamiento porque van a renunciar rápido, se van a lesionar, van a tener malas experiencias. Entonces, estas son las recomendaciones más importantes como a nivel general, la alimentación igual. Nosotros no pasamos de un día de tener una alimentación no controlada a tener la mejor alimentación del mundo de choque. Empezamos a recuperar hábitos saludables que ustedes conocen, que todos conocemos, todos conocemos que hábitos pueden ser saludables y con aspectos de nutrición para nuestra alimentación, que eso lo podemos tratar más adelante. Entonces, también la parte de la nutrición, muy despacio. Y frente a los recursos, a las fuentes donde ustedes pueden adquirir esos servicios de entrenamiento, pues obviamente directamente los gimnasios, pero tengan presente que cuando ustedes se meten a un gimnasio con una mensualidad de 90 mil, de 120 mil o más, ustedes no están adquiriendo un entrenador personalizado. Quiere decir que van a tener un chequeo médico, una rutina, se les hace un seguimiento mensual, pero ustedes van a tener un monitor que le pueden preguntar cómo hacer un ejercicio, pero no van a tener un entrenador personalizado. Eso hay que saberlo, entenderlo, conocerlo bien. Un entrenador personalizado es alguien que va a estar todo el tiempo con ustedes ahí enseñándoles. Hay alternativas gratuitas en YouTube, en Instagram, en Facebook de videos, pero los videos tienen un componente, un cierto grado de responsabilidad, porque cuando tenemos esas videoclases, clases masivas en vivo o que quedan grabadas, tenemos muchas personas atrás de la pantalla con miles y miles de características diversas, enfermedades, lesiones, particularidades, por ejemplo, cuestiones articulares, enfermedades metabólicas y no sabemos quién está allá. Entonces, yo no puedo direccionar un ejercicio sin saber quién está al otro lado, es imposible hacerlo. Entonces, podrían realizar ejercicios de ese tipo cuando sean ejercicios cardiovasculares que no impliquen la ejecución de ejercicios básicos. Y hablo, por ejemplo, de una sentadilla donde el proceso para aprender a hacer una sentadilla es de años, ¿sí? Ese tipo de cosas. De pronto ejercicios más aeróbicos, tipo baile, bueno, no sé, pero que no tenga tantos principios de ejercicios básicos que necesitan de una retroalimentación. Las clases, por ejemplo, una clase virtual con un entrenador que tenga más de cuatro personas se vuelve muy complicado, o sea, las personas tendrían que tener rendimiento muy similar, características corporales muy similares, unas personas interesadas en reducir grasa, otras personas interesadas en aumentar masa muscular. Es muy complicado, es muy complicado. Por eso el entrenamiento personalizado es el más indicado, de lo que más podría recomendar, es que tengan una persona, ya sea una persona presencial, en físico, que le pueda corregir la ejecución de los ejercicios, o pues la modalidad virtual completamente válido, una persona que te esté diciendo, hey, estás bajando muy poco, baja más, abre más las piernas, hey, no extiendas por completo el brazo, vas a, puedes lesionar el codo. Aquí en la fase excéntrica, dale una pausa, espalda recta, no estás, no estás respirando bien. Todo ese tipo de indicaciones las van a recibir en un personalizado, que eso es muy, muy diferente. Simplemente haciendo a un lado la parte profesional de la persona, el conocimiento de la disciplina, haciendo a un lado eso, simplemente una persona que esté acompañando un proceso, también a nivel de motivación, a nivel de, por decirlo, de un control, de un monitoreo de BEMEN y de motivación, de dale, tú puedes, eso es una ganancia absoluta. Y si le sumamos la parte científica profesional de la disciplina, pues es una ganancia muy, muy importante para las personas que quieren comenzar su entrenamiento en casa. Tenemos la posibilidad de adaptar rutinas con peso corporal, con bandas, con TRX, con correr de suspensión, con, con pesas, bueno, con todo, dependiendo de lo que la persona tenga en su casa. Entonces, les dejo estas recomendaciones muy, muy importantes para que, para que comiencen su, su entrenamiento, decían qué quieren, qué opciones quieren, pero tengan muy, muy en cuenta que ese proceso es gradual, que no van a, los, los resultados se pueden dar al comienzo, pero hay unos resultados que yo les llamo, resultados invisibles a nivel metabólico, fisiológico, cómo responde las, el sistema hormonal, el cuerpo, el metabolismo, todo es un cambio genial que ustedes no van a poder observar, de pronto sí se van a sentir muchísimo mejor, que puede venir pasando el mes algunos cambios visuales, pero lo más importante es que aprendan a hacer los ejercicios, que empiecen a desarrollar una fuerza funcional para que usted se sienta bien, se pueda desempeñar en su cotidianeidad, está esa fuerza funcional, esa elasticidad para evitar lesiones, mejorar rangos de movimiento y demás. Bueno, eso es todo, nos vemos en un próximo video de running.club, espero les haya servido algo, de algo esta información que les deje el día de hoy, recuerden compartirlo con personas que ustedes consideran les puede ser de utilidad y nos vemos en un próximo video, les habló César Gordillo de running.club. ¡Suscríbete al canal!